Machamalo está de fiestas, celebran sus fiestas de agosto hasta el próximo domingo y han arrancado hoy a las 12 con el pregón infantil. A la misma hora se ha celebrado la campaña Igualdad no es violencia y posteriormente a las 12 y media ha tenido lugar por las calles del municipio una bollada infantil. Una decena de niños y niñas se colocaban frente al ayuntamiento a las 12 de la mañana para el pregón infantil. Uno por uno fueron mencionando el nombre de las peñas a las que pertenecen y dieron la bienvenida a las fiestas de agosto. ¡Venga, que viva Machamalo y viva Gallardo! ¡Muchas gracias! El peor inicio de las fiestas de los más pequeños es el más emotivo que podemos tener de un día como hoy porque son ellos también parte de los protagonistas. Al final en las fiestas taurinas como las que tenemos aquí en Machamalo ellos pueden disfrutar de lo justo pero hemos querido que sean ellos los primeros en darnos la bienvenida y ahora en disfrutar un poco de todo lo que tenemos preparado en este día muy especial porque al final son encuentros de peñas, comida popular y el chupinazo que haremos luego esta tarde y el primero de los encierros. Así que las fiestas empiezan bien. Ayer tuvimos un buen inicio con el concierto de Ovecay, la edad de oro del pop español y la verdad que bueno, pues como siempre, deseando que salgan fenomenal, que no haya ningún tipo de problema y que disfrutemos al máximo que es lo que se pretende. Y luego también tenemos un espacio de conciliación y un punto violeta, ¿no? Sí, ahora durante el periodo en el que tenemos las actividades para los niños, la quedada de peñas, las papás, las mamás pueden dejar a sus chavalillos en ese espacio de conciliación. Queremos que también tienen que usar un poco esa libertad que les pueda dar el que los chicos estén haciendo actividades, juegos, atracciones que les hemos traído también con una fiesta de la espuma y sobre todo, bueno, pues que puedan también tener una información muy detallada de lo que tienen que hacer en el caso de agresiones machistas, que aquí en Marchamalo somos muy, muy exigentes para el cumplimiento real de que no podemos tener una fiesta en paz si hay agresiones machistas y por eso el punto violeta junto, puesto por Cruz Roja y el centro de la mujer de Marchamalo creo que es un bueno de los recursos para que pueda ser usado, utilizado a nivel informativo y para que la gente pueda tener esa protección que siempre busca. Pues alcalde, gracias. Muchísimas gracias. A las doce y media arrancaba la buella de infantil por la calle del Val, organizada por la peña Las Divisas, de la que disfrutaron tanto mayores como pequeños y después, tras su conclusión, hubo fiesta de la espuma. Además, el ayuntamiento ha instalado un punto violeta. Estamos con Fernanda Ponce, coordinadora del centro de la mujer de Marchamalo. Fernanda, cuéntanos, ¿qué es este punto violeta? Porque forma parte de la campaña Igualdad no es violencia. Sí, mira, nosotras formamos parte del ayuntamiento de Marchamalo y en las fiestas colaboramos y gestionamos el punto violeta que está junto con Cruz Roja. Se trata de un punto en el que reivindicamos la tolerancia cero a las violencias machistas y a la violencia sexual en fiestas, porque en fiestas pueden surgir cuestiones y nosotras estamos para prevenir y concienciar en fiestas libres de violencia de género y de violencia sexual. Y contamos con la colaboración del espacio propio de Cruz Roja, que viene a colaborar con nosotras en estas fiestas, en estos eventos en el ayuntamiento de Marchamalo. Pero hoy, como es el día de apertura de peñas, fiestas, estamos para comenzar las fiestas y luego depende de lo que se decida. Pero en cualquiera de los casos, el centro de la mujer de Marchamalo está todos los días. Entonces, cualquier cuestión que pase durante las fiestas en Marchamalo, se puede acudir a nuestro centro, que estamos de 8 a 3 durante el verano y luego, cuando terminen las fiestas, vamos a estar a partir de 8 y media a 2 y media de la tarde también. Para que los padres y madres también puedan disfrutar del segundo día de fiestas, se ha instalado un servicio de canguras, gratuito, hasta las 2 de la tarde, con juegos infantiles y monitoras tituladas, donde los más pequeños han cantado y bailado. Por delante, cuatro días más de fiesta.